Start twerking like Miley Twerking like Miley Muy buenas chicos, muy buenas chicas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Jata A y hoy venimos a hablar de Clash Royale y es que tras haberse impuesto en la escena como fuente fiable de filtraciones, el equipo ruso de Opeyit Studio, aquellos que dijeron que iba a salir arena selvática o cartas como el verdugo vuelven a la carga con una ronda de novedades y es que en la próxima actualización veremos lo que ellos supuestamente dicen y lo han mostrado con imágenes más allá de esa posible lucha cooperativa que podría catapultar la escena competitiva hasta Nuevas Cotas, los jugadores de pie recibiríamos cuatro unidades, estas cuatro unidades serían, cabaña de bárbaros de élite especial nueve de elixir y es una cabaña que crea dos bárbaros de élite como la cabaña de bárbaros pero aún con más con más dureza y duradera cañón de duende es una carta especial tiene cuatro de elixir y cañón que lanza duendes a estructuras cada uno coma cinco segundos durante cuarenta segundos reina arquera carta épica cinco de elixir arquera con menos alcance que la princesa pero con una cadencia de disparo de un segundo y por último tenemos a un dragón otro más épica seis de elixir como el bebé dragón pero con más daño y vida si esto es real esta gente ha quedado de un 10 porque filtración que dice acierta veremos si los chicos de Supercell darán o nos dan estas novedades y esta es lo correcto chicos hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego chau chau